Les estamos, los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Les estamos, los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Les estamos, los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. Los que se conocen un buen clásico, conocen nuestra canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!